Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristina y el día de hoy les voy a enseñar cómo shotear sus Digitals o sus Polaroids para su carrera de modelaje. El día de hoy estoy aquí en un estudio de fotografía y tengo un gran fotógrafo el día de hoy, se llama David. Hola. Y ya estamos listos para empezar a shotear los Digitals. ¡Vamos! Primero les explico qué son y para qué sirven. Las Polaroids o Digitals de una modelo son imágenes súper naturales que muestran cómo se ve actualmente una modelo. Por esto es preferente usar ropa súper básica y pegada al cuerpo, que muestre tu figura. Y si eres mujer, te recomiendo usar tacones. Estas fotos son para que las agencias y los clientes vean cómo se ve una modelo sin estar producida. Ya que al mostrar el portafolio, o sea las imágenes de trabajos anteriores, dichas imágenes fueron editadas. Tienen mucha producción, peinado y maquillaje. Las polas son súper útiles para mostrar el look actual de la modelo. Y estas son súper necesarias y básicas si recién vas a iniciar con tu carrera de modelaje. Primer paso para tomar tus Polaroids o Digitals. Conseguir un fondo blanco o lo más parecido a un fondo blanco. Y asegurar que haya buena iluminación, preferentemente que esta sea natural. Segundo paso es tener a alguien que te tome estas fotos. En este caso, yo pagué por el uso del estudio y el fotógrafo, ya que es complicado tomarlas en Nueva York. Pero no es necesario hacer esto. Puedes tomarlas desde casa y que te ayude algún amigo o familiar. Después necesitarás imágenes de varios ángulos. Cuerpo completo, tres cuartos, close-up de tu cara. Asimismo, de estos tres estilos, posa completamente de frente. Luego tres cuartos hacia ambos lados y tu perfil de cada lado. Y en todas estas poses debes estar relajada y natural. Nada de poses exageradas. Es preferente que también hagas polas en traje de baño. Y para finalizar, yo te recomiendo que hagas un video caminando en tacones. Donde digas tu nombre, muestres tus perfiles y des una sonrisa a la cámara. En este video también puedes incluir tu nacionalidad, tu altura y tu edad. Y si ya estás firmada con alguna agencia o alguna agencia madre, también menciónalo. Y al final, con todas estas poses y opciones, vas a terminar con algo más o menos así. Lo cual te hará conseguir una agencia mucho más fácil. Y si ya tienes una agencia, será para la agencia más fácil conseguirte clientes y muchos trabajos. Y así fue como hicimos estas fotos de hoy. Fue súper cool. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Sí. Gracias. Gracias.